Buenos días humanos, aquí Calibrísimo y bienvenidos de regreso a Human Resource Machine Ok, como les dije la vez pasada, en este capítulo se acaba esto, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles Entonces, este video creo que lo voy a editar un poco más, espero que no les moleste Pero, para que sea un poco más rápido Bueno, saltemos directo a él Inversión de caedas, año 31 ¡Aló! ¡Satze Omok! ¡Aj, aj! Bueno, ya en serio Ok, veamos Tengo que haga cadena terminada en cero de la entrada, inviértela y envía la cadena resultante a la salida Ok Ok, creo que ya está listo esto Ahora explico lo que va a pasar Lo que hago es que primero a este cero que está hasta acá le sumo 1 para que quede 1 Luego tomo la letra que está aquí y la copio al número que diga con la casilla referida aquí O sea, va a ser a la casilla 1 primero Y luego le vuelvo a sumar uno a este para que ahora sea 2 Y así voy repitiendo el proceso para ir poniendo cada uno de estos en casillas diferentes Ahora, si en algún momento tomo el 0, aquí tengo un job if 0 Paso acá en donde le resto 1 acá Para que regrese a la casilla en la que ya había puesto una letra antes Y luego voy a empezar a copiar Y restándole a este O sea, voy a empezar a copiar con casilla referida y echarlos para allá en el orden inverso Hasta que este llegue a 0 Y en ese caso se vuelve a repetir todo Vamos a ver si funciona Primero le sumo 1 ahí Pone la N Luego le suma otro Y pone la O Ese es un 0 Así que le resta 1 a ese Y toma la casilla referida y la echo afuera Luego tiene un 0 así que le suma un 1 Y empieza a sustituirlos Ahora vamos a ver que dice el código este No No army No army code Pero al revés dice On Oni Onimra No army code Ok Cumplí el reto de extensión y el reto de velocidad Y lo hice en uno menos de lo mínimo Genial Informe de inventario Año 32 Comprobación de inventario Verificación de contabilidad Auditoría sorpresa Estas son algunas de mis cosas favoritas No puedo parar Por cada elemento de entrada Cuenta cuantos elementos del suelo coinciden Y envía ese número a la salida O sea Si aquí sale una A Debo contar cuantas A's hay Y enviar ese número a la salida Podría hacerlo como manualmente Pero A ver Ok Esto está raro Como puede ver A la A le resté la B Y me dio menos 1 O sea que Las letras Si tienen valores Numéricos Pero Están en forma de letras Entonces Tiene sentido que si A la A le resto la B Le de menos 1 Porque la A es la letra que viene La B es la letra que viene después de la A Como si restara 5 menos 6 Entonces Para ver cuantas son iguales Debo restarlas Y las que me den 0 Van a ser las que son iguales Ok Creo que ya debería estar Terminado Voy a ir explicando Lo que hace Mientras Mientras avanza Entonces Vamos a ver si funciona Primero Hago dos copias aquí Del 0 Para tener un contador Ahora Tomo esta Y la pongo aquí La resto Ah ok Aquí lo que hice fue que tomé Para saber cuando va a acabar el proceso Tengo que tomar La letra en la que va Porque si no el proceso seguiría Y nunca acabaría Hasta que llegara el 19 Y me marcaría error Entonces En esa parte Tomo la letra en la que va Digamos La que sigue Y si esta es un 0 Ahí debo de tener el proceso De esa forma Cuando acabe con todas las letras Y llegue aquí a un 0 Va a acabar el proceso Entonces Después de hacer eso Tomo esta letra Y la copio ahí Checo si ya debe acabar el proceso Si todavía no Tomo esa letra Y la resto Si dio un 0 Le sumo a este marcador Y a este marcador A este Siempre le voy a sumar De todas formas Ah no no Hay un error Hay un error Espera Copy from Sub No 14 Si no 18 Ok Uno de los contadores Que esta aquí Va a ir diciendo A cual de las letras La debo ir restando En cual voy Digamos De la comparativa Y el otro Va contando Cuantas fueron iguales De forma que si Cuando la resto Da 0 Debo sumarle 1 Al contador Que esta contando Cuantas son iguales Y de todas formas Se le va añadiendo 1 Por ejemplo Aquí pueden ver que Esta coincidió Era ahí Adió 0 Y por eso le sumo 1 A este contador Y aquí va contando En que casilla va Cuando por fin llegue al 0 Lo que debería hacer Es Cuando por fin Llega al 0 Debe tomar El contador En el que iba De la cantidad De De casillas Iguales Que O sea De De esa letra Que había Y lo echa Afuera Para eso sirve Este contador Y luego Simplemente Reinicia todo Así que Parece que esto Va a servir Uh Casi a la primera Ok 3 Ah Esto esta un poco lento Seguramente esta haciendo como Que se yo Eh 500 pasos O sea 500 pasos En total Pero la cantidad De instrucciones De hecho Quedó bastante optimizada Para mi gusto Fueron solamente como Como 18 O 19 Algo Listo Ok Ah Lo podía hacer con menos Yo que estaba muy orgulloso De lo que había hecho Pero bueno No importa Seguramente Podía hacerlo con Como con Solamente Dos contadores En vez de tener que copiarlo Tres veces Posiblemente Se hubiera ayudado Pero bueno No importa ¿Donde esta Carol? ¿Carol? Ah Debe ser una De las trabajadoras ¿Será la del café De medianoche? Hey ¿Donde está Carol? ¿Donde está Carol? Oh my god Este café Es increíble Se me antojó café Nooo Nooo Y los robots tomaron control de las noticias por lo menos Oh por dios Encinerador de vocales Ok bueno Vayamos a ver que pasa Empieza este robot aquí No parece que me haya hecho más viejito ¿Qué significa esto? Los de arriba están intentando reducir el ancho de la banda Eliminando las vocales de todas las palabras Envía todas las entradas a la salida salvo las vocales Y aquí tengo las vocales Así que ok Debe ser un ejercicio más o menos como el anterior No se ve muy difícil Ok creo que esto debería funcionar Lo que estoy haciendo es que tomo el cero Y lo paso acá Y luego tomo esta letra y la pongo aquí Luego empiezo a restarlos para comparar si es un cero Si una es un cero Entonces simplemente vuelve a empezar Ahora Si después de pasar por todo el proceso No Ninguna quedó cero O sea ninguna letra fue Igual a una vocal Entonces simplemente toma True Verdadero Me Me True Me Him Verdad Yo El Si me parece que no hice nada Estos no son mensajes tan ocultos Encenador de vocales Me paso por un reto de extensión Me pasé por poquito en el reto de velocidad también Bueno Es que Optimizar esas cosas es Complicado Eliminación de duplicados ¿Qué será? Me doy una idea Oh ¿Qué pasó? Estás despedido Jaja Es broma Pero tengo aquí una nota De tu otra supervisora Hoy está de baja Pero dice Hay que deshacerse de tu interferencia Ya está Envía todos los elementos De la Entrada a la salida Salvo los que ya hayas visto Del mismo Salvo que ya hayas visto El mismo valor antes Descarta los duplicados Ok Solo debo descartar los duplicados Así que Ok 17 pasos Creo que esto debería servir Vamos a ver Lo primero que hago Es Poner como de costumbre Tres contadores Ahora Tomo la C Y la pongo ahí Luego checo Que número está aquí Y Si este es Ya cero Simplemente copio La letra I No, no Espera, espera No la estoy No la estoy sacando No la estoy poniendo La bandeja de salida Esto debería estar Copito 12 Y luego adlocks Ok Entonces Tengo tres contadores El primer contador Este Va contando En que Letra voy De De Que baldosa Estoy poniéndola El El segundo contador Cuenta En que letra voy De las que están En el suelo Y Este Las va restando De las letras Como que ya puse aquí Para Saber Que letras Están repetidas Por ejemplo Aquí está la C Este fue un 2 Un momento Hay algo malo aquí Esto Debes Irte hasta acá arriba Ok, ok Creo que Creo que Así Creo que ahora Si debería funcionar Veamos Pone ahí Pone acá Copia Acá Ajá Esto es lo que Debe hacer Esto le suma A 1 Entonces Esta le dice Que reste Esos Ah Este debe ser 13 Pero así Pequeños detalles Pequeños detalles Que arruinan El programa Pero bueno Ahí está Entonces Este Me dice En que letra voy Y las resto Para compararlas Para ver si ya se repitió Si en algún momento Eso Da 0 Entonces simplemente Repite el proceso Desde el inicio Las empieza a comparar Si ninguna dio 0 La vuelve a colocar aquí Para ir almacenando aquí Como en la memoria Digamos Las letras que ya fui usando Este contador lo pongo aquí Significa que debo Comparar esta letra Con todas estas Si en algún momento dio 0 Simplemente repite el procedimiento Vuelve a comparar con todas esas Y de nuevo Dio 0 Entonces Esta es una E De nuevo va a dar 0 Y esta es una C De nuevo va a dar 0 Entonces ya debería acabar el programa Bien Ok ok Espero Completar el reto Por una Siempre siento que pongo Como demasiados jumps ¿Saben? Como que podría optimizar La cantidad de jumps Que pongo Pero Pero bueno A lo mejor No lo podría hacer Tan rápido Sigue la cadena Es decir Tendría que apuntar en papel O Se me complicaría más Cof Cof Este Si hay bastante corriente Aquí arriba El personal de mantenimiento Ya está informado Pero nosotros Tenemos trabajo Ok Cada par de elementos Del suelo contiene Uno Un dato Dos La dirección De otro par Ok Una cadena Encriptada Cada elemento De la entrada Es la dirección De uno De los pares Cada elemento De la entrada Es la dirección De uno De los pares Ok Esta Envía a la salida El dato De ese par Seguido De los De los Datos De todos los pares Que le siguen A la cadena La cadena termina Cuando llegas A una dirección Negativa Ok Repite el proceso Hasta que la bandeja De entrada Este vacía Ok Entonces Me imagino Que aquí empieza El cero Por ejemplo Debo agarrar Esta E Ponerla acá Y luego Trece Entonces El trece Me manda aquí Y Luego el tres Luego El veintitrés Luego el diez Luego el veinte Y aquí está Y aquí está El menos uno Entonces Si la casilla Es negativa Entonces ahí Es donde Me detengo No está No está Tan Tan difícil Ok Creo que lo puedo Hacer en solamente Ocho Comandos Vamos a ver Toma el cero Lo pone ahí Y toma de la casilla Que ahí me dijo Es una E Luego a este le suma uno Lo que significa que debe Pasar a la siguiente Y luego lo copia ahí Para saber a donde tengo que ir Le suma a la siguiente Toma a este Y lo copia ahí Para saber cuál es la siguiente A la que tengo que ir Entonces dice Esc Ok Y al final Cuando llegue A A la casilla negativa Escape Cuando Cuando llegue a la casilla negativa Simplemente es un Jump if negative Que me hace tomar esto Desde el principio Entonces dice Escape Escape Escapa Escape Ape Escape Escapa Escapa Eh Ocho Bien Sesenta y tres Eso es todo Ok Ok Va bien Dos niveles más Y ya Que ir a Pasar en el Fin del programa Ok Requete Coordinador O sea Muy coordinador Son como Como si fuera una matriz A Peón A B6 Jaque Mate Y vuelvo a ganar Como más disfruto el juego Es enfrentándome A la mejor jugadora que conozco Yo Que debo hacer A ver Cada número de la bandeja de entrada Es la dirección De una De una Baldosa del suelo Ok Nueve Pues aquí De una baldosa del suelo Envíale a salida Las coordenadas De esa baldosa Primero la columna Y luego la fila Ok Ya 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 lo hice Estoy casi seguro De que lo pude haber hecho Con bastantes menos pasos Pero Pero bueno La idea básicamente Es que Le voy restando De cuatro en cuatro Ok A ver Ok Pongo ese contador Para poder reiniciar El cero cada vez Tomo ese tres Como dio negativo Significa que Que ya acabó Entonces estaba En la tercera Y repito el proceso Está algo confuso Pero Ok Ok Creo que ya debería ser Creo que con Los números con los que no se olvidara Con los que eran múltiples de cuatro Ok Ok Ya Por fin Ay no Lo voy a tener súper largo esto Ah Me pasé Son Está complicado Está Está muy complicado Pero bueno He llegado hasta aquí Sin ningún Planta de Catalogado He llegado hasta aquí Sin ninguna guía Ni nada Todo Todo ha sido Pues Ahora sí que Lo he resuelto yo Entonces Estoy muy orgulloso de eso Aunque no esté Completando todos los retos De todas formas Mira que oficina me han dado Juntos hemos llegado muy alto En la escalera empresarial Si estamos en el piso hasta arriba Gracias a mis Dotes Para supervisar Gracias mis dotes Para supervisar Son más que aptos Tus dotes No están mal Tampoco Para lo que sea Que haces Y ¿Estás listo? ¿Por qué tengo aquí algo? Dice Ordena Cada cadena Terminada en cero Que recibas En la bandeja de entrada Y lleva la La salida Empezando por el valor Más pequeño Y acabando con el más grande Repite el proceso Con cada cadena Y aquí me dieron Algo ya Preconstruido No sé No sé por qué Pero vamos a ver Qué hace Ok Lo que hace es que Creo que lo que debería hacer Es que copia toda la cadena Ajá Copia toda la cadena Eso es lo que hace Ok Eso Puede ser útil Empezando por el más pequeño Ok Vamos a probar Esto que hice Aquí hice una serie De pasos Con las que Según yo Debería Ordenar A la lista Completamente Primero Ya donde está Consiste en cambiarlos De dos en dos Hasta que Se acabe la lista Eso es básicamente Lo que debería pasar Entonces veamos Pone la lista Y ahí empieza A reordenarlos Ok Ahí va a cambiar El cero por el noventa Continúa Hasta que la lista Ya está ordenada Y luego ¿Qué pasa? Y luego trata De restar Valor nulo Claro que es El último nivel No podía estar Muy sencillo Tampoco Creo que este paso Será mejor reiniciar El programa Ok Estuve grabando Por dos horas Seguidas Y literalmente La Memoria De mi cámara Se llenó Así que Tuve que Vaciarla Antes de seguir grabando Pero Estuve probando Esto Fuera de cámara Y Ya funciona Ahora Como seguramente Voy a cortar Todos mis fails Para que esto No quede Súper largo O bueno Solamente voy a dejar Como el fail Para que vean Más o menos Cuántos fueron Solamente Les voy a explicar Que lo que hice Fue Usar estos contadores Para Ir Comparando las letras De par en par Así que Así que O los números Si un par En un par Estaban desordenados Estaban primero el mayor Y luego el menor Los intercambia Y luego vuelve a comparar Toda la A checar toda la La Sucesión Desde el principio Checa la sucesión Desde el principio Y si vuelve a encontrar Otras Que no estén Desacomodados Los acomoda Y así Hasta que Cheque toda la sucesión Y no haya nada Desacomodado Para eso me sirven Los contadores Para saber Cuando acaba La La sucesión Que son estos Todo ese montón De números Que ven ahí abajo Y las cosas Que hace ahí abajo Es checar Que no haya acabado Todavía la sucesión Porque La máquina No sabe ¿Verdad? Este Una vez que termina Con la sucesión Y ya está acomodada Acá En las barcosas Tiene que Echarla De una por una Pero para eso También Tuve que usar Un sistema De contadores Que son Los dos pequeños Que están En la Segunda fila De abajo Hacia arriba Este Para Que Para poder Echar todos Los elementos Ya en orden Sin Si pasan O sea Que la computadora Sepa Cuando ya debe Dejar de echar Más elementos Tuve otros problemas Por ejemplo Si me salían Letras repetidas El sistema De intercambiarlos Este Las intercambiaba Pero cuando volvía A pasar por ahí Las volvía a intercambiar Entonces se hacía Un loop Una vuelta infinita De estar intercambiando Siempre lo mismo Y cuando había solamente Un elemento También pasaban Cosas raras Porque Normalmente El primer elemento Se pone Se pone como Por default Y luego ya empieza A comparar Con los siguientes Pero si la sucesión Como en este caso Está el 89 Solamente tiene Un elemento De esa sucesión Entonces Pasaban cosas raras Así que Así que Me marca errores Pero Por fin Pude acomodar Todo bien Lo hice Fuera de cámara Porque Para ahorrar tiempo En lo que se estaba Vaciando la memoria Pero Pero Aquí lo están viendo Ahí podemos ver Cómo los intercambian De dos en dos Y Me quedó larguísimo El proceso Me parece que Son como 1200 pasos O sea Literalmente Son Más de bien Pero Ya he de estar A punto de acabar Y ya Este es el último nivel Terminamos Human Resource Machine Como decía Están los Los retos Los otros retos Pero Están los otros retos Pero los otros retos Yo creo que Si los hago Los haré Fuera de cámara Para terminar Con esta serie Porque tengo Planeadas otras series Que van a estar Muy interesantes 1537 Ok Más de lo doble Del reto de velocidad No sé cómo Podría hacerlo Pero bueno Aquí hay un signo De interrogación A lo mejor A lo mejor Hay guías Por ahí Fin del programa Enhorabuena Ok Veamos qué pasa Año 42 Que van a estar It's through a list of simple instructions, called a program. It has a small amount of memory to store data while processing, like tiles on the floor. It has inputs. And outputs. Its simple instructions can be used together in infinite combinations, to compute just about anything you can imagine. A truly efficient worker, that never sleeps. It's going to change everything. Please take your things, and enjoy whatever it is you people do out there. Congratulations. Congratulations. Oh, ahí están los creadores. Muchas gracias, creadores. Y reparto. Elizabeth y Carol. Ah, no, creo que ellos son nada más los personajes. Ah, Carol no murió. Muchas gracias por traducirlo al español. Ok. Pues aquí acabó el juego. Es un juego muy difícil. La verdad ya los últimos niveles estaba... Me tardé horas haciendo cada uno. Pero bueno, por lo menos una hora en el último, sí, definitivamente. Ahí está, logro. Y eso es todo. Así que, pues bueno. Aquí acaba Human Resource Machine. Si me acompañaste por todos los capítulos, por favor, dímelo. Y yo estoy muy agradecido con los que me acompañaron durante todos los capítulos. O si solo viste uno o dos capítulos, o solo este. De todas formas, te lo agradezco mucho. Y, pues... Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más de otros gameplays. Y muchas gracias por acompañarme en esto nuevamente. Y, pues nada. Nos vemos en el siguiente capítulo o en el siguiente gameplay. Y, pues esto es todo por mi parte. Calibrísimo fuera. Adiós. Calibrísimo fuera. Cономlando fuera. Gracias por ver el video